¡Suscríbete al canal! Pero aquí adentro Hay más coches Bueno, más carros Vean, aquí está un 2 no sé qué O sea, vi el trailer de este juego Y se supone que tiene un montón de coches Es un simulador de carros ¿Ok? Un simulador de coches, simulador de vehículos Como le quieran decir Caimán GT4 Clase Sport Vean su máxima velocidad y tal Un Chevy Camaro Oigan, este está barato, ¿eh? El Camaro, este podría comprarlo Ahorita tengo 40 mil Y este me gusta A ver, Chevy Impala Corvette Stingray Oh, este también Eh, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? Que no, que no Ah, lo puedo cambiar de color y toda la cosa En rojo Eh, tengo 41 mil Y este cuesta... ¿cuánto costaba? 50 mil Ah, muy bien, no me alcanza Test drive Ah, puedo, puedo hacer un test drive A ver, test drive Eh, hola ¿Por qué no, por qué no me deja? ¿Qué pasa aquí? ¿qué, qué, 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 qué? ¿Tengo que salir o algo? No creo, ¿verdad? Como sea, a ver, quiero seguir viendo ¿Qué más carros hay? Aquí hay una... una camioneta ¡Una Hummer! ¡Madre mía, una Hummer! Esta cosota Lincoln Navigator Vale, estas son camionetas Nissan Skylar Vale, este es un carro ¡250 mil! ¿Pero por qué está tan carísimo? Vale Tesla Roadster Siento... Oh, ese me gusta Toyota Supra ¿Cómo? Ah, que no, que no, que no Es que a veces le doy sin querer Vale, Volkswagen Beetle Vale, el Beetle... Oh, este está bien barato Y aquí, pues, no hay nada ¡Lul, vean acá afuera el que trae este señor! ¿Sigue lloviendo? ¡Jo, sí! ¿Cuál es este carro que traes tú, chico? A ver, quiero comprar uno, chicos ¿Ok? Quiero comprar uno Quiero ver ¿Cuál será el mejor que compre? Y si ustedes quieren, pues, sigo... Sigo... Sigo comprando otro que me dejen en los comentarios Si alguien me pone algún comentario Y es el más votado Pues igual y lo compro, ¿vale? De momento voy a comprar El... No sé si el Corvette O... No, es que estos están muy carísimos Vale, pero igual y después lo compro No lo sé De momento Yo creo que voy a comprar el Corvette Me faltan 10 mil Es el problema Entonces Lo que necesito es Sim card Comprar más Robux Que son 40 mil Yo creo que con 40 mil Vale, con esto me alcanza ¿Vale? Lo malo que esto, chicos Cuesta, pues, Robux ¿Ok? Que ya saben que los Robux Pues cuesta dinero Eh, porque estoy pelón Ya no Vale Ahora sí, tengo... 81 mil Ok, pues, vamos a comprar este ¿En qué colorcito les gusta, chicos? Mi color favorito es el rojo Este no me gusta El blanco se ve bien, eh Eh... Rojo Yo creo que es rojo No sé Me gusta Me gusta, me gusta en rojo Así que... Sí, vamos a comprarlo Eh... Vale Lo hemos comprado, chicos Y vale, vamos a sacarlo Vamos a sacarlo Quiero manejar mi nuevo Corvette Y estoy viendo... Wow Vean es... Vean Vean esas luces de ese chico Wow Es que aquí está el mapa, chicos ¿Vale? Y bueno Yo estoy aquí Y... Ah, vale Aquí se pueden arreglar las cosas Y creo que aquí venden más carros Y aquí también, ¿ok? Entonces, bueno Ahorita vamos a ir hacia alguno de esos Pero de momento voy a sacar Eh... Mi... Super Corvette Rojito y suculento Ahí está ¡Ah! Madre mía Pero vean que... Que bonito coche ¡Uh! ¡Eh! ¡Que chocamos! ¡Que chocamos! ¡Ah! Vale, chicos Eh... ¿Hacia dónde vamos? A ver Vamos a ir hacia... Este soy yo Ah, vean Aquí adelante se arreglan los coches A ver Quiero ver lo de... Lo de los coches Cómo se arreglan Así que vamos A... Autoshop Creo que es aquí No lo sé La verdad Es aquí ¡Ay! ¿En mi celular? Vale Aquí está Mmm... Sí, 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 sí Es aquí Vale Vamos a entrar ¡Ah! ¡Qué choco! No, cuidado, cuidado Vale, vale, vale A ver ¡Wow! Pero vean esto Hasta se escucha aquí el motor Súper interesante Vale, vale Tengo 31 mil Apariencia Color primario No, se lo voy a dejar El reflectante No se... Ah, vale, 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 vale ¡Eh, eh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no, no Lo voy a dejar así como estaba El... Madre mía Pero están hasta cayendo rayos Sugar, Mable Girls y Neón Metálico A ver Mmm... Semi Gloss Shiny No sé, chicos No me gusta mucho, eh Shiny No Yo creo que me gusta Como estaba más de fibra Ah, no Esta es fibra de carbón ¿Cuál era el que tenía? ¿Esto qué es? Mate A ver el mate No Se ve feo Mármol ¿Mármol? ¿En serio? ¿Cuál? No, este se ve medio feito Vale, este es el que tenía No me gusta Eh... Secundaria Secundaria No sé qué Ah, luces A ver Mmm... Miren, rosita A ver, morado Ah, son estas de aquí A ver, a ver, a ver A ver, a ver Amarillo Lima Yo creo que con Con un lima Combinaría No sé si estas son las luces neón Que se ven después A ver, un azulito Se ve muy... Se ve como morado ¿No? No lo sé A ver, le voy a dejar esas luces A ver en cuánto... En cuánto sale Oh, los rines A ver, a ver Madre mía Pero que aquí le puedes hacer De todo A tu carro O sea ¿En serio una tierra? ¿En serio? Por acá Este... Estos me gustan, eh Estos me gustan A ver Este es Swift Que cargue por favor Ahí está Estos me gustan Les voy a dejar esos Eh... Ring color Ah, le podemos... Ah, neones Aquí están las neones Vale On Madre mía Neón color Eh... Color ¿Qué color le ponemos de neón, chicos? Un verde así Todo chillón Un azul El azul Eh... Madre mía Es que el azul me gusta ¿Cómo se ve? Vale Así me gusta Ahora, modificaciones ¿Qué le podemos hacer? Alarma Avanza, alarma Madre mía Es que le podemos meter de todo ¿Explosivos? ¿En serio? Level 1, level 2, level 3 Precio 7500 Máximo hospital Pues... ¿Y qué es esto de...? A ver, espérense Ludacris ¡40.000! Mmm... No Yo creo que le voy a aumentar el motor al nivel 3 Vale Eh... El armor Esto es para que no se rompa o algo así Ah, pues no me aparece nada Muy bien Hornit... Oh, nitro Tiene nitro 10.000 el nitro Pues se lo compramos Vale Madre mía Que le estamos metiendo de todo Suspensión No sé qué tanto Aquí no hay nada Vale Retro Tal, tal Tires No sé qué es La transmisión A ver Pro 15.000 Ya no me alcanza para esto Yo creo que va a ser el último que le ponga Y lo probamos Vale Uy, no me alcanza Pues esta la compramos Pues ya que Vale Me quedé sin dinero Vale, chicos Vámonos de aquí Eh... No sé qué rayos No sé qué tanto le hice Yo creo que ya nos podemos ir Madre mía Sale El coche sale muy extraño Como sea Vale, chicos Ya tenemos las luces neón Wow A ver, vamos a probar Velocidad Velocidad Ok Ah Uy, sí que agarra Velocidad Frena, frena, frena Madre mía Sí que agarra velocidad Mmm A ver El claxon Vale Oigan, acá como que se ve como que fuego ¿Lo ven? No lo sé por qué Pero bueno Eh... Habrá alguna manera de A ver, con L Las luces Ah, amigo Con L Alumbro Vale, vale Las luces azules de adelante No me gustan tanto, eh Flip ¿Qué, qué, qué? ¡Qué vuelo, qué vuelo! ¿Lo vieron? A ver, a ver, a ver Flip Ah, que estoy volando Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Con... Con shift es nitro A ver Ahorita lo probamos Vale, voy a dar la vuelta Aquí voy a dar la vuelta Voy a dar la vuelta Por aquí Madre mía Estoy chocando por todos lados Vale Voy a tomar un poco de velocidad Y con shift es nitro Shift Shift ¡Espera! ¡No! Shift ¡Le apreté shift! ¡Cuidado! ¡Ah! No puede ser ¡Auxilio! ¡Auxilio! Pues Mi cacho Mi cacho No, no Salte, 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 salte Que no Que no me puedo... Ahí, ahí Eh, mi co... ¡Ah! Que hay una rampa No puede ser No la había visto Y ahora mi coche está muerto A ver Lo puedo... Ah, vale Lo acabo de regenerar Genial Y se pone a llover otra vez ¿En serio? Vale, voy a saltar por esta rampa Chicos Voy a saltar por esta rampa Y bueno Les quería... ¿Esto qué es? Shift No sé qué es Vale Aquí hay una super... O sea, esto está recto Así que esto me gusta Vamos a saltar por esta rampa Chicos Y bueno ¡Ah! Tranquilos, tranquilos, tranquilos Vale, chicos Nos aventamos de reversa Con nuestro querido Corvette Y... ¡Ay! Que choco Vale, chicos ¿Están listos? De hecho Con la cámara se cambia con... Así ¿Podré estar por dentro? Así, vean Así Vamos a... Que no veo, que no veo Ahí Vale, vale, vale ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ah! Shift Shift ¿Dónde está la... Aquí está, aquí está Vale, chicos Otra vez porque casi no se vio Con esa vista como que casi no se ve No se aprecia todo lo que... Lo que pasó Así que... ¡No! Tranquilo, tranquilo Cochecito Vale, vale Otra oportunidad Vale, otra oportunidad De hecho estoy viendo que aquí hay policías ¿Lo ven? Aquí dice polis Y... Pero bueno De momento no hay nadie de policía Así que... Bueno Como sea Vamos a prender las luces Vamos a... Ah, con espacio y freno Vale, 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 vale Shift Y vamos allá ¡No! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No me lo creo ¿Qué rayos? ¿Pero qué rayos pasó ahí? ¡Ey, ey! ¿Me pongo a nadar? Pero, pero, pero ¿Qué pasó ahí? No entendí Bueno, chicos A ver Quiero probar uno O sea Quiero volverlo a probar Antes de despedirme Porque no he podido probarlo bien Vale, ahora sí Vamos, vamos, vamos A ver Voy a ir así ya otra vez Por favor Next No te choques con nada Es que no sé ¿Con qué choque? Es que el problema es que Con tantito que le des a Tantito que le des a A moverte Se mueve muchísimo el carro O sea No es tan fácil de manejar Pero bueno Como sea Vamos Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos ¿Está aquí? ¿Está aquí? ¿Está aquí? ¡Buah! Ah, pues muy bien Y caí genial Caí muy bien Pues bueno, chicos Me voy a despedir ¿Qué pasó? ¿Qué rayos pasó? No lo sé Pero bueno, chicos Me voy a despedir por aquí Ok, con mi super carro Madre mía Mi super corvette Todo suculento Miren Aquí está su nombrecito Corvette Pues bueno Ahora sí, chicos Yo me despido por aquí Ok, espero que les haya gustado Este video Solamente quería mostrarles Este video con este Este coche Y bueno Si quieren que compre algún otro Para probarlo Me lo dicen ¿Vale? ¿Esto de acá qué es? Yo me despido Le mando un saludito a todos Y nos vemos En el siguiente video Que esto ya no funciona Ahora sí funciona ¿Esto qué es? Ah, muy bien No sé qué rayos es esto Pero bueno, chicos Yo me despido ¿Vale? Le mando un saludito a todos Y... No funciona ¡Sale, vale! ¡Sale, vale! ¡Sale, vale! ¡Torrelo, torrelo! ¡Yo me he hecho a nadar! ¡Wee! Que no sé nadar ¡Sal, sal! ¡Sal! ¡Sal! ¡Sal!